El negocio Corriste algunos riesgos Pero jamás pusiste en peligro a los que querés Escribiste canciones en madrugadas que se hacían amaneceres Le cantaste al silencio en un rincón de tu refugio La muerte te apretó el pecho como una morocha obsesión Pero resucitaste Porque tu estilo te hizo inmortal Y descubriste que extrañabas los besos cuando la cama te quedaba inmensa Y en la foto aparecieron sonrisas nuevas que eran de toda la vida Y los cuatro en una sola moto siguieron yendo al recinto sagrado Y el del guiro con la botella de Fanta te publicó en su muro Y te amaron todos Porque los miraste desde el escenario tuyo El capitán de la selección Y el obrero juntador de monedas sin valor Y fue ahí cuando tu inspiración se volvió a entusiasmar Con la tragedia, la ilusión, las quimeras Con los negros olvidados y con los eternos preferidos Con los que recién llegaron y con los que estuvieron desde aquellas noches para quince Y el grito intacto de una multitud que siempre será tuya De nuevo acá, donde nos encanta verte En las esquinas que siempre serán tuyas En los bares de mala junta En los barrios y ciudades que te gritaron desde las tripas su locura por tenerte Atrevido, tierno, rebelde, transnochador, leal, apasionado El planeta Ulissero te entrega su cariño de por vida y más allá En la primera edición resistimos entre todos por esta música que es orgullo de un pueblo entero Necesitamos un segundo capítulo para aferrarnos a nuestras banderas Este tercer alarido es por la nostalgia Por el mientras tanto y por los soles que aún te tienen que alumbrar Regresó Ulises para contarnos el episodio más conmovedor de sus deseos Esto es Historias Cantadas Capítulo 3 Sé que vivo así Amándote total Explotando en mí las ansias de esperar Noche a noche sin dormir Contemplo tu llegar Aferrarme a tus labios y volar Admito que sin ti muere iluso el corazón Y vuelve a vivir Cuando hacemos el amor Mira sola para mí Adicta tentación Que me quema poco a poco en su calor Eres mi piel La piel que amaré Las ganas eternas que inquietan mi ser Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito Delicada lentamente Ves Tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa si matas con un beso Mis locuras? Mis deseos Eres la piel que amaré No puedo permitir Que te vayas con el sol Inútil insistir Inútil insistir Que te quedes por favor Solo pido un rato al fin No mires el reloj Cuesta tanto Cuesta tanto Tenerte aquí mi amor Eres mi piel La piel que amaré Las ganas eternas Las ganas eternas que inquietan mi ser Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito Delicada lentamente Ves Tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa si matas con un beso Tus locuras, mis deseos Eres la piel que amaré? Sin querer Te damos sin querer Esta aventura me condena Por amarte tanto, tanto Conmigo llevaré Conmigo llevaré Tu piel se llama fuego a fuego En mi pecho Porque se que eres mi piel La piel que amaré Las ganas eternas que inquietan mi ser Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito Delicada lentamente Ves Tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa si matas con un beso Mis locuras, mis deseos Eres la piel que amaré Hoy, que el tiempo ya pasó Sin ver la solución Sin ver la solución Perdido en el alcohol Cansado y sin control Y mejorado estoy pagando por mi error El que te hizo ir Y hoy con mi corazón Y hoy con mi corazón Te quiero decir Necesito que vuelvas a mi Para llenarme poco a poco De esas ganas de vivir Y despertarte con un beso Y despertarte con un beso en las pañalas Enredarnos en la cama Y amarnos sin que haya un fin Necesito que vuelvas a mi Te extraño tanto y lo siento Ya no se como seguir Fui un idiota Fui un idiota, un cobarde Y me arrepiento Por alejar de nuestro cuento Lo mejor que había en mí A ti Hoy, que el tiempo de los dos Se estanque en el dolor Y una desilusión Que amarga al amor Malhumorado estoy parado En tu prisión Me quiero redimir Y con esta canción Te quiero decir Necesito que vuelvas a mi Para llenarme poco a poco De esas ganas de vivir Y despertarte con un beso en las pañalas Enredarnos en la cama Y amarnos sin que haya un fin Necesito que vuelvas a mi Te extraño tanto y lo siento Ya no se como seguir Fui un idiota, un cobarde Y me arrepiento Por alejar de nuestro cuento Lo mejor que había en mí A ti Necesito que vuelvas a mi Te extraño tanto y lo siento Te extraño tanto y lo siento Ya no se como seguir Fui un idiota, un cobarde Y me arrepiento Por alejar de nuestro cuento Lo mejor que había en mí A ti Te extraño tanto y lo siento Y me arrepiento 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 Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Viento, dale cariño a cada uno de sus recuerdos Oh, amiga mía, volve, pasa por casa Te espero, te espero siempre esta tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, dale cariño a cada uno de sus recuerdos Oh, amiga mía, volve, pasa por casa Te espero, te espero siempre esta tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una que otra lágrimita te regalo Doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez Come, arrastra, rompe, arranca, muerde No puedo, no puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Pa' volver a enamorarte Hoy toca despedirnos Sabes, yo me hice a los golpes y a los besos A los placeres lo mezclé con los excesos Y de canciones el alma alivé Sabes, la madrugada fue mi amante muchos años El vino tinto me juntó con los extraños Y cantando mil amigos cosequé Hoy puedo decir que a mi manera viví Que no se puede sentir sin antes sufrir Que hay pasiones prohibidas Hechas a la medida de un corazón infantil Y es que soy un niño en un cuerpo distinto Juegan a la escondida la razón y el instinto Mi única salida Esta bohemia bendita Que me hace sentir feliz Y esto es lo que soy Un loco delirante Con música en la sangre Que ama fuerte y pa' adelante Va mi vida de cantante Y estoy roto por dentro Y esto es lo que soy Mi voz se la lleva el viento Ronca como un trueno Si de amor estamos hechos Cantando los sentencios Rompiendo el silencio Jugado y sin miedo No sabes la madrugada Fue mi amante muchos años El vino tinto me junto con los extraños Y cantando mil amigos coseché Hoy puedo decir que a mi manera viví Que no se puede sentir sin antes sufrir Que hay pasiones prohibidas Hechas a la medida de un corazón infantil Y es que soy un niño En un cuerpo distinto Juegan a la escondida La razón y el instinto Mi única salida Esta bohemia bendita Que me hace sentir feliz Y esto es lo que soy Un loco delirante Con música en la sangre Que ama fuerte y pa' adelante Va mi vida de cantante Y estoy roto por dentro Y esto es lo que soy Mi voz se la lleva el viento Junta como un trueno Si de amor estamos hechos Cantando los sentencios Rompiendo el silencio Jugado y sin miedo Y esto es lo que soy Mi voz se la lleva el viento Junta como un trueno Si de amor estamos hechos Cantando los sentencios Rompiendo el silencio Jugado y sin miedo Yo que dije nunca más Y juraba por mi vida No me vuelvo a enamorar De la boca de la noche He probado los besos tibios Del rocío En mis labios fríos Y se ha vuelto un sentimiento No sé si fue casualidad Que aburrido de la flecha Puso en tu mano Puso en tu mano una lanza Y la clavó en mi corazón Y aquí estoy yo Herido de amor Te encuentro en mi sueño Te encuentro en mi sueño Te muestro la herida Y la escupes alcohol No sé si fue Que una vez más veo en tus ojos Callejones sin salida Callejones sin salida Tú mi barco a la deriva Yo un pirata de esta vida Rumbo a otro desamor Y salto al abismo Desde tu cintura Cuando llegue al fondo De tus sentimientos Debajo la luna Será que soy feliz Cuando tu boca me desnuda Poco a poco Cuando me miras Y me dices que estoy loco Mi corazón Se prende un paso En el sillón Será que soy feliz Cuando despiertas A mi lado en tu perfume Si estás conmigo Ya nunca me siento solo Y empiezo a extrañarte Antes que dejes La habitación Soy feliz No sé si fue Lo misterioso de tu ser De intergaláctica mirada Me saco de mi planeta Y he dejado de dar vuelta Solitario Corazón Hoy no me da miedo Decir que te quiero Me quedo contigo Y nos vamos Y nos vamos A otro universo Será que soy feliz Cuando tu boca me desnuda Poco a poco Cuando me miras Y me dices Que estoy loco Mi corazón Se prende un paso En el sillón Será que soy feliz Cuando despiertas A mi lado En tu perfume Si estás conmigo Ya nunca me siento solo Y empiezo a extrañarte Antes que dejes La habitación Y soy feliz Y soy feliz Tras noche Tras noche Tras noche Con todas las estrellas Encendidas Me dormí En cada madrugada Con la luna Me cuidé De aquella novia blanca Ya que las noches Solían presentarme Con tecura Me dormí Y nunca supe Donde despertaba Y mi piel Tenía cicatrices Tres de lujuria Tres de lujuria Entendí Que solo tenía amigos Por dinero Comprendí Que nunca había escuchado A mis viejos Cantor de peñas Amigo del alma Un loco Un loco bohemio Que nunca tuvo nada Que sueña despierto Con ese sueño inalcanzable De ser algún día Algún artista importante Cantor de peñas Cantor de peñas Loco, vago y atorrante Así me dicen Ahí va ese delirante Pero un buen día Los locos serán ellos Cuando descubran Que este loco Tocó el cielo Me dormí Me dormí Y nunca supe Donde despertaba Y mi piel Tenía cicatrices De lujuria Entendí Que solo tenía amigos Por dinero Comprendí Que nunca había escuchado A mis viejos Cantor de peñas Amigo del alma Un loco bohemio Que nunca tuvo nada Que sueña despierto Con ese sueño inalcanzable De ser algún día Algún artista importante Cantor de peñas Loco, vago y atorrante Así me dicen Ahí va ese delirante Pero un buen día Los locos serán ellos Cuando descubran Que este loco Tocó el cielo Carita redonda Ojitos traviesos Tus manos gorditas Con olor a caramelo Él siempre sonriendo Solnita tan loca Que fuiste aquel día No era tu hora Se extraña Se extrañan tus besos Tus gestos y abrazos Tus piernas moladas Frente del espejo Dios mío Que hiciste Me partiste el pecho Te llevaste mi alma Por la del pequeño ¿A qué voy a contarle? De noche a aquellos cuentos ¿Quién me dirá hasta mañana? Papi mucho te quiero Por favor no haga ruido Mi hijo está durmiendo En un lugar hermoso En el jardín del cielo Hay un dolor del alma Que sangra por dentro Una cunita vacía Un payasito atento Por favor no haga ruido Que mi hijo está durmiendo En un lugar hermoso En el jardín del cielo Yo sé que algún día Volveré a encontrarte A darte mil besos También abrazarte Jugar en el cielo A las escondidas Darte caramelos Para que sonrías ¿A quién voy a contarle? De noche a aquellos cuentos ¿Quién me dirá hasta mañana? Papi mucho te quiero Por favor no haga ruido Mi hijo está durmiendo En un lugar hermoso En el jardín del cielo Hay un dolor del alma Que sangra por dentro Una cunita vacía Un payasito atento Por favor no haga ruido Que mi hijo está durmiendo En un lugar hermoso En el jardín del cielo 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 Me dijeron que no eras para mí, justo a mí, que soy desobediente Me dijeron que no era para ti, y no me importa lo que piensa la gente Nadie cree que te ame de verdad, es un prejuicio de la clase social Por ti deciden y quieren opinar, ya no te dejan en paz, ya nos quieren separar Solo importa lo que vos sentís por mí, solo importa lo que yo siento por ti Si tenerte a mí me hace sonreír, ¿quién ha dicho que porque estoy medio loco no te puedo hacer feliz? Y si supieran que en nuestra cama hay solo primaveras, que nos bajamos del cielo las estrellas Y que volamos más alto que esa gente que no vale la pena Y si supieran como quema nuestro fuego, si supieran que te siento y mi cuerpo desespera Porque es más fuerte la piel, la pasión de nuestro amor, si supieran Me dijeron que no eras para mí, justo a mí, que soy desobediente Me dijeron que no era para ti, y no me importa lo que piensa la gente Solo importa lo que vos sentís por mí, solo importa lo que yo siento por ti Si tenerte a mí me hace sonreír, ¿quién ha dicho que porque estoy medio loco no te puedo hacer feliz? Y si supieran que en nuestra cama hay solo primaveras, que nos bajamos del cielo las estrellas Y que volamos más alto que esa gente que no vale la pena Y si supieran como quema nuestro fuego, si supieran que te siento y mi cuerpo desespera Porque es más fuerte la piel, la pasión de nuestro amor, si supieran Y si supieran, y si supieran que en la cama somos primavera Y si supieran como quema, es más fuerte la piel, la pasión de nuestro amor, si supieran Y si supieran como quema, en la cama somos primavera Opa! 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 Quiero que sepas que mi corazón Y aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total, siento que quiero a los niños y así, mido mi gran capacidad de amar Cuando te besas tanta la emoción, el corazón palpita más y más, entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Lo quito por ti, estaré la vida entera, como sea tu te hará Y como yo, no habrá nadie que te quiera, como sea tu te hará Yo te amaré en el cielo y en la tierra, como sea tu te hará Y mis días a tu lado viviré Como sea tu te hará Yo te amaré en el cielo y en la tierra, como sea tu te hará Yo te amaré en el cielo y en la tierra, como sea tu te hará Y aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego, aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentro Vamos a tomarnos un recreo, encender de nuevo el tiempo que frenamos un momento Limpiar la transpiración que derrama nuestros cuerpos, bajar la temperatura del volcán que hay en mi pecho Vamos a volvernos más serenos, apartar nuestros instintos, más salvajes sin comernos Disfrutar la realidad, que agrande este sentimiento, se vuelve inconmensurable, más puro y perfecto No puede esperar un día más El comienzo de esta historia es todo un hecho Quiero vivir en la gloria, estando contigo Vuelve en realidad ese sueño bonito, ser cómplices ambos de esta locura Que apartan los miedos y dudas Quiero vivir a tu lado, cueste lo que cueste Ser tu arma, tu escudo y poder defenderte Y entre tantos sueños de vuelta me dieron Ganas de ser el amor de nuevo Vamos a tomarnos un recreo, una pausa a las caricias y al fervor de nuestros besos Disfrutar en plenitud, y aunque dudes un momento Yo sí puedo asegurarte que lo nuestro ser eterno No puede esperar un día más El comienzo de esta historia es todo un hecho Quiero vivir en la gloria, estando contigo Vuelve en realidad ese sueño bonito, ser cómplices ambos de esta locura Que apartan los miedos y dudas Quiero vivir a tu lado, cueste lo que cueste Ser tu arma, tu escudo y poder defenderte Y entre tantos sueños de vuelta me dieron Ganas de ser el amor de nuevo Quiero vivir en la gloria, estando contigo Volver realidad ese sueño bonito, ser cómplices ambos de esta locura Que apartan los miedos y dudas Quiero vivir a tu lado, cueste lo que cueste Ser tu arma, tu escudo y poder defenderte Y entre tantos sueños de vuelta me dieron Ganas de ser el amor de nuevo De nuevo Ya son pasadas las seis Te espero en casa con un café Me dijo estoy a la vuelta En un mensaje me cuenta Estoy llegando bebé Ya son pasadas las seis Me espero en casa con un café Me dijo estoy a la vuelta En un mensaje me cuenta Estoy llegando bebé Se hizo de noche mi amor Casi las nueve y no sé de dos La llamo y no me contesta Nadie tiene respuesta Este celular se apagó No quiero llamar a tu madre Para no preocuparla Salgo a la calle a ver si alguien la vio A ver si puedo encontrarla Me dijo López que la vio Para la mitad de cuadra Pensaba que ese tipo era yo Se la llevó en una chata ¿Qué pasó? Que ahora no puedo encontrarte Es que te extraño mi amor Tengo roto el corazón No sé si puedo olvidarte ¿Qué pasó? No sé quién se la llevó ¿Quién se robó tu ilusión? Todos tus sueños, tu voz El café ya se enfrió Dame al número seis Desesperado no sé qué hacer Le dije lo que sabía Ya dijo espero unos días Que ya va a aparecer No entiendo estábamos bien Enamorados a flor de piel La medianoche me pesa Y la voz en mi cabeza Empieza a enroquecer No pego un ojo Y ya pasada la actriz Recibo una llamada Solo la pude reconocer Por el tatuaje en su espalda ¿Qué pasó? Que ahora no puedo encontrarte Es que te extraño mi amor Tengo roto el corazón No sé si puedo olvidarte ¿Qué pasó? No sé quién se la llevó ¿Quién se robó tu ilusión? Todos tus sueños, tu voz El café ya se enfrió ¿Quién se robó tu ilusión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora no puedo encontrarte Siento desesperación Por abrazarte mi amor No sé por dónde buscarte ¿Qué pasó? No sé quién se la llevó ¿Quién se robó tu ilusión? Todos tus sueños, tu voz El café ya se enfrió Hoy sentada la nostalgia Conversando con la angustia Cuando le dije tu nombre Triste se puso a llorar Dice que hace mucho tiempo Tú ya no piensas en mí Fiel amiga del olvido Seguirás pensando en ti Fui salvaje en tu cintura Como un potro en Jesús María Con escuela y sin montura Segura no te caía Hoy presento tus mentiras Voy curtido por la vida Este corazón es libre Libre y siempre lo será Ya no soy tu compañero Tu amante nunca más Tú decides en tu vida No es mi responsabilidad Vuelvo a empezar de nuevo Sabelo Sabelo, ya no te quiero No hay sentimiento de culpa Y puedo gritar lo que siento Y ya no quiero ser el grito Y tú el silencio No quiero ser la lluvia Y tú el desierto No quiero ser pasión Y tú la calma No quiero, no Y ya no quiero ser el sol Y tú la luna No quiero ser el resto Que te suma Yo no necesito compasión Y ya no necesito compasión Y ya no quiero que preguntes Cómo estoy No quiero que me hables del amor No somos amigos Vos y yo Hoy presento tus mentiras Voy curtido por la vida Este corazón es libre Libre y siempre lo será Ya no soy tu compañero Tu amante nunca más Tú decides en tu vida No es mi responsabilidad Vuelvo a empezar de nuevo Sabelo, ya no te quiero No hay sentimiento de culpa Y puedo gritar lo que siento Y yo no quiero ser el grito Y tú el silencio No quiero ser la lluvia Y tú el desierto No quiero ser pasión Y tú la calma No quiero, no Y ya no quiero ser el sol Y tú la luna No quiero ser el resto Que te suma Yo no necesito compasión Y ya no quiero que preguntes Cómo estoy No quiero que me hables del amor No somos amigos Vos y yo No queremos ser el amor Y ya no quiero que opinión No quiero que preguntes Que triste la vida de un ángel que vive sufriendo Un ángel digo porque nunca me lo merecí Y justo cuando yo creí que se acababa el tiempo La vida me tiró las cartas que tanto pedí ¿Con qué derecho te apareces hoy a reclamar mi vida? Si nunca jamás en tu vida la mía te importó Remueve su pasado oscuro que tanto me duele Un hijo de la calle me volví por ti ¿Por qué me abandonaste a horas de nacer? Aquella madrugada te ganó el temor Y hoy dices que me quieres Un hijo de la calle me volví por ti Y piensas que es tan fácil poder perdonar Una madre soltera te ama hasta el final Y se convierte en padre Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Que no se debe lastimar A tu primer amor ¿Con qué derecho te apareces hoy a reclamar mi vida? Si nunca jamás en tu vida la mía te importó Remueve su pasado oscuro Remueve su pasado oscuro que tanto me duele Un hijo de la calle me volví por ti Y piensas que es tan fácil poder perdonar Una madre soltera te ama hasta el final Y se convierte en padre Y se convierte en padre Hasta el fin 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 ¡Gracias! Me desvelo mirando el techo en mi habitación Quizás pensando cosas que no son Confundiendo a mi corazón de nuevo Tenme paciencia cuando te amo con intensidad Es que extrañarte se me ha vuelto una eternidad Me ves tan fuerte cuando te tengo en mis brazos Esto de enamorarme no me solía pasar Cuando te miro se me hace difícil pensar Si te merezco o si eres para mí en verdad Tengo miedo que tanto amor me haga daño Perdón es que siempre se adueña mi inseguridad Yo te quiero pero tengo miedo que Mis abrazos no te sean suficientes Te amo tanto y es que tanto miedo tengo de perderte Yo te quiero pero tengo miedo que Mis abrazos no te sean suficientes Te amo tanto y es que tanto miedo tengo de perderte Debí llegar cuando menos te esperaba sin imaginar Que de ti tarde o temprano me iba a enamorar ¿Quién iba a pensar que en tus besos hoy se han vuelto mi necesidad? Y es que ando pensando en ti, solo en ti Desde esa noche en que te conocí yo te vi Y tú brillaste en medio de mi oscuridad Y supe que en tus brazos me quería quedar Y tú tienes la actitud que a mí me falta Es que me cuesta tanto sentirte tanto Creer en mí Yo te quiero pero tengo miedo que Mis abrazos no te sean suficientes Te amo tanto y es que tanto miedo tengo de perderte Yo te quiero pero tengo miedo que Mis abrazos no te sean suficientes Te amo tanto y es que tanto miedo tengo de perderte Y tú, tienes la actitud que a mí me falta Es que me cuesta tanto sentirte tanto, creer en mí Música Hoy al llegar me encontré con sus palabras Ah, una vez más me pidió que la escuchara Ah, que era el final, que se siente atormentada Y se me va agachando la mirada No sé cuál fue mi error No sé qué pudo ser ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento la descuidé? Música Ahora me encuentro acá acostado, mirando el techo algo mareado No lo puedo creer Se fue La emoción de usar toda su cama Que no me mande a trabajar sin ganas Ni me moleste cuando tomo fernet Se fue Puedo jugar fútbol toda la semana Y sin pedir permiso ir a la cancha Y de mi vieja volver ir a comer Y de mi vieja volver ir a la cancha Y de mi vieja volver ir a la cancha Y de mi vieja volver ir a la cancha Se fue Y de mi vieja volver ir a la cancha No sé qué pudo ser ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento la descuidé? Ahora me encuentro acá acostado, mirando el techo algo mareado No lo puedo creer Se fue La emoción de usar toda su cama Que no me mande a trabajar sin ganas Ni me moleste cuando tomo fernet Se fue Puedo jugar fútbol toda la semana Y sin pedir permiso ir a la cancha Y de mi vieja volver ir a comer Se fue Ya tengo casa libre para juntada Se cambió cerradura y clavó ventanas No va a ser cosa que quiera volver Se fue Y por mensaje dice que ahora me extraña Lo siento mucho, pobrecita mi alma Yo no le hablo ni con la orden de un juez Se fue Y por mensaje dice que ahora me extraña no te creerá Y por mensaje dice que ahora me trae la cancha no te creerá Y por mensaje dice que ahora me trae la cancha no te creerá Gracias.